Música Acaba el chino tomando, muy alegre se paseaba Música Pero chené del conden, al chino acompañaba Llevando a Juan de Comate, para seguir la tomada Música Salieron del pasar con él, venían bastantes tomados Música Lleó el piso a su troca, y era muy desesperado Se veía la polvadera, como alfa que lleve el diablo Música Antes de llegar al conden, en el baño inventado Música La roca se descolió, que nunca la controlaron Como a los trescientos metros, la roca encima se echaron Música El chino murió a la tarde, en los diez nenes quedaron Música 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 Música